Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En este video les traigo los cupones que tendremos en el Redplon para el día domingo. Para el día domingo tendremos Redplon y SmartSource, así que empezamos con el video. En la primera página tenemos este cupón de un dólar en un paquete de papel toalla de seis rollos o más rollos de esta marca. Dos dólares en tres bolsas de chocolates. Un dólar para los desodorantes. Cinco dólares para los tintes y dos dólares en uno. Un dólar en tres cajas. ¡Mudio! No! ¡Mudio! $2.50 viene cupón de $2 para las pastas Crest y se vence el 10 del 21 $1 para las pastas para niños $3 en 3 $2 en 2 $2 en 2 shampoo condicionador o producto $3 en 3 creo que ya no hay más y llegamos al final $3 en un producto Gain $2 en 1 $3 en un producto también Gain $2 también en un producto y se vence el 10 del 21 así que estos cupones los recibiremos el día domingo recuerden es Red Plot y Smart Source así que nos escuchamos nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video